Bien, pues en este vídeo hablaremos sobre la cetosis y el rendimiento de... Cetosis y hipertrofia, ¿vale? No en cetosis como método de adelgazamiento, sino cetosis y hipertrofia. Bueno, a ver, pues me han preguntado si se puede... Siempre todo esto va encaminado a estar lo más definido posible, ¿vale? Y siempre se tiende a pensar que la cetosis es la mejor manera para estar definido, ¿vale? Posiblemente sea un error. La mejor manera para estar definido es ingerir menos calorías de las que consumimos. O sea, de las que gastamos. Pero bueno, la pregunta es si... O lo que quieren saber es si en cetosis se puede conseguir una buena masa muscular o cómo conseguir la mayor cantidad de masa muscular en cetosis. Veréis, la cetosis, bueno, ya se habla muchísimo sobre ello. No creo que haga falta hacer mucho hincapié sobre ello. Que es simplemente, bueno, privar al cuerpo de hidratos de carbono de tal manera que lo obligamos a la creación de cuerpos cetónicos para vivir, pues, bueno, como moneda de cambio, ¿no? Como moneda energética. Utilizar cuerpos cetónicos, ¿no? De tal manera que nos acostumbramos, activamos muchísimo las lipasas de nuestro cuerpo y vivimos, bueno, quemando grasa de manera habitual, ¿vale? Incluso el cerebro, ¿vale? Que es sobre todo el paso fundamental, ¿vale? Que pasamos a quemar grasas para todo. Esto es un estado saludable, ¿no? Bueno, no voy a entrar a debatir si es saludable o no. No va a matar a nadie, está claro. Lo que pasa es que hay gente que le cuesta trabajar en cetosis. En cetosis, el cerebro se ralentiza un poco y también hay gente que le cuesta mucho entrar en cetosis, ¿vale? Verdaderamente siempre se mira si hay cuerpos cetónicos en la orina para saber si estamos en cetosis. Verdaderamente no es necesario tener cuerpos cetónicos en la orina para estar en cetosis. Los cuerpos cetónicos en la orina son el exceso de cuerpos cetónicos en sangre que los eliminamos por orina, pero el exceso. Es decir, puede ser que no haya un exceso de cuerpos cetónicos, pero nuestro cuerpo esté en cetosis, ¿vale? Pero bueno, si queremos conseguir la hipertrofia con cetosis, tened en cuenta que no consumimos casi hidratos de carbono. Entonces, el poco glucógeno que tenemos viene a través de las proteínas. Entonces está claro que necesitamos un mayor consumo de proteínas para conseguir eso. Tenemos que aumentar el consumo proteico. Que de todas formas es algo lógico, porque si queremos aumentar de volumen, o sea, una dieta que sea de volumen, que tenga un exceso calórico solamente con proteínas y hidratos, está claro que tiene que haber, o sea, con proteínas y grasas, está claro que tiene que haber bastante consumo de proteínas. ¿Cuál es el problema que tiene todo esto? Que las reservas de glucógeno son muy pequeñas debido a que el poco glucógeno que hay es por gluconeogénesis, ¿no? Transformación de aminoácidos en glucosa. Y entonces no se pueden llevar a cabo entrenamientos muy fuertes mediante la vía anaeróbica elástica. ¿Esto qué quiere decir? Que el entrenamiento debería de ser un entrenamiento más corto, más intenso, en el que solamente se utilice la fuente de, digamos, el sistema energético de los fosfágenos, cuatro o cinco repeticiones, seis, etcétera, porque luego todo lo que vaya más allá, ya que queramos utilizar la vía anaeróbica elástica, va a estar muy limitada porque no tenemos hidratos de carbono como reserva de energía, ¿vale? Tendremos siempre algo que lo hemos transformado de los aminoácidos, sobre todo de los BCAA, que son los más glucolíticos, glucogénicos, ¿vale? Pero no obtendremos una gran cantidad. Entonces los entrenamientos deberán de ser muy cortos, deberán de ser muy intensos en cuanto a repeticiones muy altas, con mucho peso, para intentar conseguir el mayor estrés mecánico, que ya hablé en otro vídeo sobre ello, el mayor estrés mecánico posible. ¿Por qué? Porque mediante estrés metabólico no vamos a conseguir crecimiento, no vamos a conseguir ese estrés metabólico porque no va a haber esos residuos procedentes del lactato, procedentes de la quema de glucógeno sin oxígeno, ¿vale? Entonces sí que se puede conseguir crecimiento muscular mediante, estando en cetosis, pero sí que digo que es una manera muy difícil de conseguir, sí que digo que es una dieta muy difícil de llevar, sí que digo que no se va a conseguir el máximo rendimiento deportivo de esa manera. A nivel de salud, bueno, hay estudios que dicen que la cetosis es saludable, otros estudios que dicen que no, bueno, ahí ya no me voy a meter tanto, ¿sabes? Porque la bibliografía es un poco contradictoria, pero sí que digo que la vais a pasar putas para conseguir que los músculos crezcan estando en cetosis. Se puede, en teoría se puede, pero lo que yo creo que más afecta es a nivel mental, ¿vale? A nivel mental es muy difícil controlar la ansiedad como para únicamente comer grasas y hidratos, ¿vale? El cuerpo siempre va a tender a comer hidratos de carbono, no se los vamos a aportar, vamos a tener una gran ansiedad, ¿vale? Entonces, bueno, yo no lo veo mejor sistema, ¿vale? Hay gente que pregunta por eso, porque quieren estar siempre definidos, pero creo que tenéis que tener en cuenta que el volumen, conseguir el máximo desarrollo muscular, hay que sacrificar cosas para ello, ¿vale? Y una de ellas es la estética, no se puede conseguir el máximo desarrollo muscular estando siempre con un porcentaje de grasa bajo. ¿Y por qué digo esto? Porque el cuerpo está hecho para sobrevivir y el cuerpo en condiciones normales tiende a tener en un hombre entre un 15% de grasa, un 16% aproximadamente. Si nosotros nos empeñamos en tenerle con un porcentaje de grasa bajo, estamos empeñándonos en que él vaya contra lo que es normal en él. A menos que sea una persona que está bastante hormonada de fuera a lo que es mediante tu situación normal, tu sistema endocrino normal te va a costar mucho conseguir eso y no vas a conseguir un gran desarrollo muscular con ese tipo de prácticas, ¿vale? La insulina es una hormona anabólica que también se puede incentivar su producción a través de aminoácidos, pero siempre será mucho menor que a través de glucosa. Estamos frenando la acción anabólica de la insulina y al fin y al cabo nos estamos embuchando a comer proteínas y grasa. Estamos consiguiendo mucha energía a través de la quema de hidratos, o sea, de aminoácidos, que eso supone mayor cantidad de residuos, supone mayor esfuerzo para el cuerpo, supone mayor estrés y al final no vas a conseguir el mismo resultado que de la otra forma. Entonces creo que hay veces que hay que pensar en sacrificar un poco más la estética, no centrarnos tanto en estar siempre con la piel finita, con la piel pegada, porque eso también lo puedes conseguir comiendo hidratos de carbono, proteínas y grasas, pero ajustando las calorías. Entonces, como digo, dietas cetogénicas y hipertrofia, bueno, dietas cetogénicas y definición ya es algo que hay que debatir, que solamente yo lo haría para momentos puntuales, cuando queremos vaciar el glucógeno lo máximo posible, para luego meter hidratos, tener un rebote, un almacenamiento de glucógeno, etcétera. Pero como método habitual no, solamente es válido para mujeres que tienen que quitar muchos hidratos de carbono, al final se ven con dietas cetogénicas, o para personas que sufren mucho de ansiedad, comer pequeñas cantidades de hidratos aumenta la ansiedad. Pero en condiciones normales, para definición, puede valer, pero es debatible, pero para brome, lo veo que coge ahí mucho y que es una forma de estresar al cuerpo inútil y todo por algo que se puede conseguir de otras vías. Así que bueno, ese es mi pensamiento. Gracias. Gracias.